La Comisión Especial de Gran Jurado La Inhabilitación en el Servicio Público al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda. En un comunicado, se precisó que la inhabilitación es para desempeñar funciones, empleos, cargo o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Se argumenta la presunta responsabilidad del exgobernador Sandoval Castañeda, cuyo cargo ejercicio del 19 de septiembre de 2011 al 18 de septiembre de 2017, al incurrir en el uso indebido de fondos y recursos, de que se le acusa, así como de condicionar un programa social en beneficio de los candidatos a favor de un determinado partido político, o, violentar el principio de neutralidad y equidad en la contienda en materia electoral, y otorgar un fíet notarial a un sujeto incompatible. En la resolución emitida a la víspera, se estipula que se le impone la inhabilitación por 20 años y no por 12 años, 10 meses y 15 días que se había dictado con anterioridad, en razón de que incurrió en violaciones graves a la Constitución. Cumplida esta etapa en sesión pública ordinaria, el Congreso del Estado podrá discutir, votar y aprobar el dictamen una vez que causen ejecutoria los medios de impugnación presentados por el denunciado, apuntó el comunicado de prensa del Poder Legislativo de Nayarit. ¡Suscríbete al canal!